Bueno, en la Policía de Tránsito, como siempre, apoyándolos a ustedes con todo el entusiasmo, estamos acá, vamos a estar presentes, es el día especial para estos niños. Vamos a estar haciendo regulaciones y cerrando la calle 4, con regulaciones en el trayecto desde la avenida segunda hasta la avenida 9. No van a haber cierres transversales, al contrario, se van a estar regulando con los compañeros también de Fuerza Pública y de la Policía Municipal. Bueno, vamos a partir de las 12 de mediodía hasta que finalicemos la actividad y vamos a hacer, de momento tenemos calculados unos 20 oficiales, si requiriéramos más, pues vamos a traer más oficiales para que nos colaboren acá.